Las lluvias a consecuencia de tormentas y huracanes han paralizado la economía de comercios del puerto, pues al tener temporales lluviosos el turismo no viene al puerto y con ello no hay actividad y se registran cierres de negocios. John Dallar Castillo, de la Escuela de Buceo Acuamundo, destacó que las pasadas lluvias provocadas por John dejó afectaciones y con ello la cancelación de actividades, al igual que los diferentes comercios del puerto. A raíz de la tormenta, luego huracán John y todo, pues durante la tormenta y huracán no puedes trabajar, entonces nosotros estamos enfocados en cuidar las embarcaciones. Ya después que pasa la tormenta y empieza a salir el sol un poco y todo, tenemos el problema ahorita de la imagen, la imagen que tiene el puerto, nos solidarizamos con la gente que tuvo inundaciones, que perdió sus casas en algunas zonas en donde pues tuvieron muchas afectaciones, pero la realidad es que la zona de la costera y la zona tradicional, la zona dorada, no tuvo gran afectación. Acá los negocios están operando normal, el problema es que no hay turismo. Con las lluvias de ese fin de semana, muchos negocios ubicados en la cosera del puerto cerraron sus puertas por la falta de turismo y por afectaciones del temporal. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.